En cargo de la música de los chupetones Este tema se lo vamos a dedicar muy especial al señor Pausto Casas hasta Nueva York Y al famoso Irineo Vázquez, el famoso patrón del mal Hasta Nueva York Hasta Nueva York señoras y señores para el famoso patrón del mal Irineo Vázquez ¡Sí señor! ¡Ay palamba! ¡Órale! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! Se llama La segunda parte Don Poblano Nueva York Dale otro gachito carnalito para atrás para que suene con sabor La cumbia Sí señor, se llama la segunda parte de Don Poblano Nueva York ¡Tambores! ¡Cumbia! Suena la guitarra Échale el sabor, Pausto Casas ¡Ajá! Sonido la leyenda, caballero Hoy Baile de feria Cumbia Cumbia ¡Qué bonito suena! Para el infamoso El Movimiento TV ¡Sí señor! Cumbia Para el famoso Gustavo de Jesús El famoso Gansindo ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga la! ¡Venga la cumbia sabrosa! ¡Para el famoso Leo Hernández! Todos los angelitos seguray Para mi chamaco El famoso Leo ¡Oye! ¡Tóquele que toquele que toquele! ¡Tóquele cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Ya está con nosotros! Para Diego Castañeda Chulada, chulada El suelo de los chupetones Sí señor Así Toda mi gente hasta las minillas Para el famoso El famoso Ese pecho El suelo de los amores Y la guitarra Pega la guitarra Échale el sabor para Gabriel Hernández Pega la guitarrita sabrosa Para el famoso Platón del Mar Hasta Nueva York Para mi compadre Migue Carmona Sólito, inspiración latina Toda mi gente del Mirador Que te ve Échale el sabor Para César Díaz Y toda la furia letal Para el famoso Rodrigo Rodríguez Y toda la gente de las chapas Organización La Mafia Para mis ahijados Los malditos Los malditos Los malditos Para mi hijado El famoso Casiano Todos los bélicos Plus Los niños de la calle Para que complacemos Todos los malditos Gualas Órale Sí señor Ya llegaron Todos mis ahijados Los malditos Gualas Guasón Tóquenle que tóquenle Ya son Ya con esa acción Toda la banda Hoy Para los famosos Bélicos Plus Toda mi gente Aquí San Martín Allí Hualaco Ya son El infamoso Del barrio